Música Los hibes hibes anoche con nosotros Música Ya tenemos la barra totalmente disponible Música La gente que quiera sodas, chelas, aguas Aquí en la parte de atrás Ya los menseros se pasan a dormir, sí señor Música Música Aquí en la mano izquierda, sí señor Música Aquí en la mano izquierda Música La chela, las aguas, las sodas Música Normalmente gratis No van a pagar nada Música Nada más con las frascinas, aquí con el boxeo Música 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 Esto sigue, sigue Todas las chicas hermosas Esta noche bailando Cumbia con el sonido Sí señor La gente de Chulita la bella La gente de La Scala Está para los padrinos Para Román Y Graciela Esta noche dice Para el sonido conmigo Y el ser Ellos son los papás de los diseñados Para Allison Y el que Familia Comple Qué bonitas luces Oye eso amigo box El rumbo de luces Trismaciones en padrino Allá con nosotros Irma de compadre Que bailen las luces Ella es el sonido de la sombra El hijo de compadre sonido de la sombra Sonido superceta Pachanguera El brinx Sonido de la sombra Sonido de la sombra Sonido de la sombra Sonido de la sombra La gente linda de Chicago Sonido de la sombra 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 Es un hito, es el pataki, dono panadora, y picho bérdico, que lleva dos trocas de compresa, cabrón. Oye, qué bonito baila la gente de Cuento Mayor esa noche, sí señor, sí señor. Filmaciones en Madrid, sí señor, foto y fotografía, y video. Y maldito, pares, muchas gracias a la gente de Cholula. La voz del diablo, estamos apoyando la voz del diablo, sí señor. Ahí está mi osito, como gozo a mi compadre. Qué bonito espectáculo esa noche para ustedes. Sonido en la sombra, oí en su casa, la gente linda del Wix. Ahí está para mi chamanco, Ray, por su familia. Aquí va para, para ese tío, y Gaspar, aquí va para rico. La gente de Gran Sanfay esa noche, sí señor. Qué bonito. Y más tiernas, espadillo. Y venerosito. La semana que empieza, señores. Hacemos. ¿Se va? Sonido en la sombra. En la sombra. En la sombra.